Gracias a la explicación del biólogo Gustavo Trujillo de la Dirección de Gestión Ambiental de la CBC. Y ahora vamos con unas imágenes más esperanzadoras. Se trata de la presencia del Yaguarundi, un pequeño felino hallado en su hábitat insospechado y una tierna osa hormiguera que con su cría, todo ello captado con la ayuda de cámaras con sensores. Esta es una Yaguarundi hembra y sus dos cachorros. Los Yaguarundis son pequeños felinos que pesan entre 3.5 y 9.1 kilos. Estas imágenes fueron captadas en la Madre Vieja Yocambo, que hace parte de los humedales del sitio Ramsar y del corredor biológico del río Cauca entre la Laguna de Sonso y la Reserva Forestal Protectora Nacional de Yotoco. También es conocido como gato perruno o león breñero. De cuerpo alargado, cabeza plana y orejas redondas, es el que menos apariencia gatuna tiene de los felinos. Gracias al convenio entre la CBC y la Fundación Pantera, se realizó un muestreo del estado de los felinos en el valle y un plan de manejo, convirtiendo a la CBC en la única corporación ambiental del país que tiene un plan de manejo y conservación para sus felinos. Se trata de un trabajo conjunto de más de cinco años. Con el método de fototrampeo también se descubrió que el Yaguarundi es el único felino salvaje que sobrevive en los cultivos de caña. Se instalaron 46 cámaras en caña de usales y fragmentos de bosque seco tropical. Junto con el zorro cañero, son los únicos carnívoros medianos que habitan los caña de usales. Las cámaras también registraron venados que se escapan de los cazadores en los caña de usales. Con el fototrampeo en caña de usales se registraron nueve especies de mamíferos y 23 de aves. Los zorros y yaguarundíes son perseguidos por consumir aves de corral. Por eso Pantera, junto a la CBC, implementan estrategias para evitar el conflicto entre los humanos y estas especies silvestres. Pero la CBC también cuenta con sus propias cámaras trampa para el monitoreo de las poblaciones, evaluar su estado y el de su hábitat. Así se pudo captar esta tierna imagen de una oso armiguera con su cría en la cuenca del río Soncito, zona rural de Buga. Es una especie catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se estima que en los últimos 10 años se han perdido al menos el 30% de las poblaciones naturales de oso hormiguero en Latinoamérica. De allí la importancia de este tipo de muestreo. Informativo CDC, otro compromiso con la región.